muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a dn motors bueno un vídeo más estamos aquí en alemania de nuevo cerca de frankfurt más o menos a unos 25 kilómetros del centro de frankfurt pues nada venimos a por un audi un audi a3 sedan del 2017 la verdad es que el coche está bastantes buenas condiciones estamos esperando a que llegue a que llegue el dueño del concesionario para que nos abra aquí la verdad alrededor hay bastantes campas lo aconsejo hay precios que pueden ser interesantes así que bueno pues nada ahí está creo que el dueño a ver cómo está el coche venga espero que pues nada señores aquí tenemos el audi la verdad es que en las fotos parecía bueno por lo menos el que hizo las fotos las hizo muy bien entonces pues no resaltaba ningún daño en el coche y tal y la verdad es que aquí en vivo tiene bastantes cositas la carrocería todavía falta ver el motor todavía falta desencantado un poco vale pues porque fíjense ver por aquí pues tenemos el parachoques trasero pues tocado un pelín vale no es nada importante que luego si se puede negociar el precio pues para que tenga en cuenta la reparación de esto aquí tenemos un golpecito por aquí un rasguñito de más las ruedas las llantas y es verdad que están tocadas y eso pues quieras que no jode porque las fotos pues parecía una cosa y luego es otra por dentro podrían haber hecho el esfuerzo limpiarlo que no cuesta mucho luego pues mira por abajo sí que es verdad que óxidos no parece que tenga no tiene de hecho aquí en la parte frontal en el parachoques aquí abajo se ha rozado a ver sobre todo en el plástico de abajo vale que es donde más pronunciado está vale no está bollado pero sí que está mira aquí sí que está un pelín abollado si os fijáis a ver todo tiene un precio no pero sí que es verdad que las fotos piensas que está impoluto te dicen una cosa también aquí bueno también una buena marca de puertas bueno si es verdad que el precio está un pelín por debajo de precio del mercado y bueno y por aquí tiene algo de masilla vale no mucho se reparó bien pero tiene algo de masilla por esta parte es la única parte donde tiene masilla vale las los frenos los discos están digamos pues a medio gusto pero aquí en la parte baja también pues nada señores un poco desencantados la verdad a la espera estamos de las llaves a mí me salen muy mal cuando pasan estas cosas me salen muy mal claro si te dicen que todo está bien que todo está correcto y tal que dices como a ver luego nosotros hemos hecho nuestras investigaciones y hemos visto pues que el coche ha estado tal día y tal hora en concesionario cuando que cambio se le hizo en fin una serie de cosas pero no ves la realidad de las cosas hasta que no te desplazas no muy a menudo la verdad pero sí que es verdad que ves el concesionario en los que te den mucha confianza los comentarios que tenía no eran muchos estaban bien pero en fin estamos un pelín desencantados vale a mí me sabe mal por el cliente que es el palizón que hemos tenido que hacer que venir hasta parís y luego desplazarnos hasta frankfurt 600 kilómetros llevamos pues hemos llegado a las 6 de la mañana o sea llevamos tres horas esperando y seguimos esperando son las son las 10 menos 5 en fin hay vendedores y vendedores y en este caso pues mira son del país de la pista bueno se pueden hacer mucho mejor las cosas nada amigos voy a enseñar más tarde cuando nos lleguen las llaves ya como está de motor ya si aparece algo en el motor apaga y vámonos nunca mejor dicho bueno señores pues pongo al día nada al final el cliente hemos podido bajar un pelín el precio por si las moscas porque el coche no está perfecto fíjate lo están probando yo creo que es muy bien no está ese nada un coche que ha pasado que hemos visto antes en otro concesionario de aquí al lado que cuando lo arrancamos sonaba algo raro allí vamos de algún pistón que no funciona muy bien bueno pues nada aquí lo tenemos al final nos lo llevamos crucemos los dedos que todo salga bien la verdad que el coche en general no lo han cuidado muy bien vale de apariencia así por vídeo seguro que os parecerá que estará de lujo pero si os acercáis o en directo se aprecian detalles vale aquí tenemos en esta parte se ha repintado vale no tiene mucha masilla pero bueno que está repintado y es una lástima porque estas llantas parece que el que lo conducía aparcaba pero entraba de frente vale en cuanto a fallos de motor nos han salido cosas electrónicas como el detector de fatiga la llave que hay que cambiarle la pila y nada más un pelín de resumen en el turbo que eso hay que controlarlo pero si no por el resto bien a este coche hay que hacerle el cambio el mantenimiento es decir el cambio de aceite de la caja de la caja automática y bueno y los filtros yo siempre aconsejo que cuando se compre un coche aunque le hayan hecho todo el mantenimiento si no estamos seguros al 100% pues hágale las cosas hágale las cosas que sean necesarias un buen polimento un buen lavado por dentro por fuera y ganará años de vida sinceramente en la prueba de manejo la verdad es que va bastante bien mucho mejor que el aspecto que nos dio al principio me ha sabido muy mal por el cliente porque se ha sido un poquito ascensor emocional porque veníamos con muchas ganas primero teníamos visto uno luego cambiamos de parecer bueno no yo yo me adapto a la persona yo me decís a quien tengo que contactar y para allá que voy nos dijeron que todo estaba bien y una vez aquí pues sí que es verdad que no es lo que salía en las fotos vale también viendo un poquito aquí la campa pues que tampoco que ayude mucho no 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 te da es que voy tan reventado que es que no me salen las palabras pero vamos que no te da mucha no te inspira mucha confianza y nada como en este caso tienen un contacto en la en la dgt de dgt de aquí las chulas de shiny como se llame pues nos traen las matrículas ya la espera estamos las matrículas pues nada señores hasta cheese y a y a y